Continuamos en Decime la Verdad. Pasaron, ¿cuántos minutos? ¿25? Pasaron 24 en mi celular. Bueno, en su celular. En mi despertador iba a decir. Tenemos el reloj de la radio un poquito más cerca, ¿no? Del tiempo real. Lo tenemos a Rafa Redondo de espectador. Lo tenemos a Rafa Redondo que ha venido a desvincularlo. No, a desvincularlo de alguna manera al señor Cristian Jiménez, así que le va a robar el asiento. Ah, la miércoles. Ah, le vi el cerrucho ahí. Sí, sí, lo tiene, lo tiene en la mano. Bueno, vamos a presentarla a ella. La tenemos del otro lado, a Eloisa Torret. Ella es ganadora del premio TOIP que otorga la JCI y que distingue, destaca de algún modo, a los 10 jóvenes o dobles salientes de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Eloisa? Bienvenida. Hola. Bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, bien. Bueno, ¿cómo te llega esto? ¿Cómo lo tomaste? Raro. La verdad que fue bastante raro, no me lo esperaba, pero bueno, bienvenido, obviamente. Vamos a contar un poquito en qué te destacás vos, por qué la gente se ha fijado en vos como para premiarte de algún modo. A mí me postularon desde la UTN, en la facultad, acá de Bahía, y lo que me dijeron que por lo que ellos me querían postular era por, digamos, por la... No sé cómo expresarlo muy bien, pero sería estilo como por el compromiso académico y también con la parte de extensión universitaria, que en actividades que hago de responsabilidad social universitaria, como la construcción de los calefones solares y los talleres que damos de construcción de calefones solares en barrios, en barrios o para personas que quieren construir. Estos calefones están, o sea, orientados, o sea, se hacen con elementos reciclados y son de muy bajo costo y la idea es que los armen personas que tienen bajos recursos y puedan tener agua caliente. ¿Y se les da las herramientas, más allá del conocimiento, se les brinda las herramientas como para que puedan ejecutar los sellos? En el momento del taller, nosotros llevamos todos los materiales, esto está donado por la empresa Dow, nos da todos los materiales, vamos, damos el taller y construimos uno con ellos y se los dejamos. Y la idea es que ellos además construyan y sigan transmitiendo el conocimiento. ¿Vos sos estudiante? Sí, estudiante. ¿De qué carrera? Ingeniería electrónica. Ingeniería electrónica. ¿Y estás a cuánto de recibirte? Y en diciembre termino de cursar, me quedan un par de finales, calculo que si sale todo bien en marzo ya estaría. Y además, ¿involucrada en este proyecto desde hace cuánto? Desde los calefones. Creo que podrían ser dos o tres años que estamos con esto. Al principio surgió como algo que colaboramos, había otro proyecto en la UNI que se llamaba Reciclar para enseñar y nosotros estábamos en sacar la física a pasear y unimos, digamos, unimos fortalezas y empezamos con un proyecto y empezamos a construir los calefones estos y el proyecto fue evolucionando, evolucionando, evolucionando y terminó en los talleres que damos ahora. Todo por una evolución del proceso, pero llevó, no sé, hace un modo de tiempo que estamos con esto. Dando los talleres, calculo que puede ser desde el año pasado, con los talleres en sí. Sí, Marcelo. Quería acotarte que Eloisa no sos de Bahía, sos pigüense. Sí, soy de Pigüen. Bien, bueno. Eloisa, estás trabajando en este proyecto que ha llegado puntualmente, se sabe, hay un relevamiento respecto de cuántas personas han participado. Sí, hoy en día somos nueve más o menos, que vamos, somos voluntarios todos, o sea, vamos los sábados, o sea, de hecho hoy tendría que estar ahí, pero bueno, vine acá, pero vamos todos los sábados a las tipo 10 de la mañana y nos quedamos en general hasta el mediodía, a la 1 de la tarde y a veces si hay que hacer algo nos quedamos hasta las 6, 7, 8 de la tarde, no es muy bien. ¿En distintos barrios? No, esto lo hacemos todos los sábados en la universidad. En la universidad. Después hay eventos especiales en los que vamos a barrios, a distintos barrios, o sea, eso es una actividad, o sea, algo complementario a la actividad nuestra, digamos, de voluntariado. Eso, nosotros, además de ir todos los sábados, algún día vamos a algún barrio o damos un taller en algún lado. ¿La gente los convoca o son ustedes quienes eligen dónde estar? Un poco y un poco, porque a veces organizamos o de extensión nos dicen, miren, arreglamos con este barrio, podrían ir o podrían hacer algo, por ejemplo, hace poquito fuimos a un grupo de scout a explicarles a ellos, así ellos transmitían un poquito también, y así que un poco y un poco, a veces nos llaman, hemos ido también a lugares de la zona a hacer estos talleres, así que un poco y un poco, se podría decir. Bueno, ¿y qué es lo que más te apasiona de lo que haces? ¿De la electrónica? Sí, me imagino que no debe ser una carrera para cualquier. No sé, tiene que gustar, como todo, como todas las carreras, tiene que gustarte. Como apasionarme, yo veo que por ahí electrónica se puede ir en varias ramas, o sea, depende de la rama que uno se oriente más, bueno, vas a seguir haciendo después en su futuro. A mí la parte que a mí me gusta por ahí es la de desarrollo, digamos, de programación o de, digamos, sería la parte de sistemas embebidos, por ahí no quiero hablar mucho en chino básico para algunos, porque por ahí es mucho de una aplicación, pero sería como programar placas de desarrollo o hacer algún elemento que después sirva para algo. Básicamente eso. Bien. El proyecto este del que hablabas recién, el de los calefones, ¿cuántos integran el proyecto? Alumnos, o personas en realidad, porque hay alumnos y docentes, hoy en día más o menos somos nueve los que estamos ahí. Todos de manera voluntaria, como decías. Todos de manera voluntaria, tanto los docentes como los alumnos. Y este proyecto tiene un punto final en el corto plazo, se está trabajando en otra cuestión desde ahora. Por ahora estamos en esto, estamos haciendo talleres y por ahí vamos a algunos congresos a exponer el trabajo y a mencionar los beneficios que tiene, también porque hoy en día por ahí algunas personas no están muy concientizadas sobre lo que es el aprovechamiento de la energía solar, más que nada para, como en este caso el calefón, para calentar agua. Y por ahí vamos a algunos congresos, explicamos para qué sirve, cómo lo hacemos, el rendimiento que tiene, porque obviamente no es lo mismo que un calefón comercial, no es lo mismo, pero bueno, también es accesible para personas que no tienen, digamos, que no lo pueden comprar y que no tienen agua caliente en este caso. Seguro. ¿Qué es lo que significa para vos, en términos personales, Eloisa, este premio? ¿El premio? Uy, qué pregunta difícil. Nada, la verdad que me alera mucho que, primero, el principal, que la universidad me haya apostolado a mí, porque, no sé, no me lo esperaba. Así que que me consiguen de esa forma, para mí, no sé, es un lindo gesto. Después, también, es como también, para mí como también un premio de esfuerzo, qué sé yo, no sé cómo decirlo, porque ya más allá de que en la UNI hago muchas actividades, o sea, estoy en varias becas, soy ayudante de alumna de algunas cátedras, además, o sea, hacemos muchas cosas voluntarias, y por ahí está bueno que te lo reconozcan. O sea, uno no lo hace con intención de nada, porque obviamente no esperás nada a cambio, porque yo lo hago porque quiero, porque me gusta, porque me nace, pero está bueno. Pero es un mimo. Claro, es exactamente la palabra que estaba buscando. Bueno, esa es la misma palabra que utilizó Néstor Campano, que es también otro de los diez jóvenes reconocidos en la provincia. Cuando hablé con él, me dijo lo mismo, es un mimo que me hacen después de tanto esfuerzo, que no estaba buscando este premio, pero bueno, que te reconozcan ya es un mimo. También Cristian Amarilla, que estuvo acá en el estudio. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué te gustaría hacer una vez que termines tu carrera, que te recibas? ¿Pensás quedarte en la ciudad? ¿Pensás buscar otros horizontes? Yo no tengo mucha intención de irme, realmente me quiero quedar acá, pero bueno, siempre puede venir alguna propuesta también muy motivadora, ¿no? Lo que me gusta a mí es, como decía hoy, la investigación y el desarrollo, investigar sobre lo que hay que hacer y hacerlo, concretarlo, y bueno, esa investigación se puede hacer en la universidad también, ¿no? Y también con eso está muy vinculada la parte de la docencia. Es una parte que me gusta mucho la docencia, me gusta mucho transmitir, o bueno, también buscar la forma de motivar a la gente, ¿no? Porque hacer una carrera universitaria por ahí no es fácil, hay muchos que dejan, hay muchos que se rinden y bueno, también está bueno poner todo lo que tiene uno o dar lo mejor de uno para poder motivar a la gente y que siga estudiando y que bueno, se puede, con esfuerzo las cosas se logran. Seguro. ¿Qué les pasó a tus padres? ¿Cuál fue la reacción de tus papás cuando les comentaste esto que estaba pasando con vos? ¿De qué? ¿De lo del premio? Sí, sí. Ah, yo en general soy una persona bastante reservada, no soy de hablar mucho de estas cosas. Pero bueno, les conté y nada, mi mamá, obviamente, como todo padre, estaba recontenta, reorgullosa, sí, le parece genial, no sé, está orgullosa, se podría decir, mi mamá, mi papá, los dos, y mis abuelos también, obviamente, toda mi familia me recontra felicitó y todo. Bueno, también es un premio al esfuerzo que ellos hacen porque sostener una carrera universitaria durante tantos años, bueno, es un esfuerzo colectivo, no solamente tuyo, sino de toda una familia que hay detrás acompañando. Yo si no fuera, obviamente por mi familia no podría haber estudiado nada, ni podría haber venido acá a Bahía, porque también, o sea, yo no soy de acá y mis papás tuvieron que hacer un sacrificio enorme para que yo esté acá estudiando, para que mes a mes pueda pagar el alquiler, pueda pagar, no sé, todo. Si te ponés a la cuenta, qué sé yo, alquiler, despensa, luz, gas, internet, todo es un montón de plata y es difícil, es difícil. Sí, es un esfuerzo que hace la familia en un lugar donde por allí uno tiene las posibilidades bastante más acotadas que aquí, donde tiene la posibilidad de formarse. ¿Cuál es la instancia que sigue? Porque después quedan los jóvenes sobresalientes, pero a nivel nacional, no solamente de la provincia de Buenos Aires. Sí, sé que hay una premiación de Argentina, pero realmente no sé si esto sigue, o sea, si después de este premio, después se va, se va a parar otro lado, o sea, no sé bien cómo, no sé si esto queda acá, o después de esto empezás a participar en otro, realmente no sé. Bueno, pero lo importante es esto que te está pasando hoy y nada, felicitarte por el esfuerzo y lógicamente nos pone orgullosos a todos que jóvenes de Bahía Blanca, que todos los días tratan de hacer las cosas un poquito mejor y que además dejan de mirarse al ombligo, como en tu caso, que estás tan vinculada con la cuestión voluntaria, además sean reconocidos, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Un placer. La entrega del premio, recordamos, es el día 25 de octubre a las 20 horas en la Cámara Arbitral de Cereales. De Cereales de nuestra ciudad, así es. Bueno, Eloisa Taurret, ella es una de las ganadoras del premio TOIP, que otorga, como decíamos, la JCI. Muchas gracias. Marcelo Descalzo, continuamos. Escuchamos a Aguazones, 100 años. Adiós. Adiós.